¡Aprofe! ¡Distraje! ¡Gracias y zaraza! ¡Lante! 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 ¡Lante busy! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Llegó la hora de bajar, así que todo el mundo, suavecito, suavecito, abajo, 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 suavecito, ahora, relajaditos, abajo, abajo, suavecito, que vuelva para arriba, ya trito, arriba, 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 arriba. Llegó la hora de bajar, así que todo el mundo, suavecito, abajo, 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 ¡Vamos amigos!